La armada es un patato en viejas Y por nada y salir tras de lao Parece fácil de anuncilar Un paseillo que aspreche de nada Y un entregamiento en el exterior Pueblo interior hay que civilizar con la madre Pero no te sale bien Tus chicos no triunfarán Tu plan se ha vuelto al revés La armada es un patato en viejas Y por nada y salir tras de lao Trompas y flechas sin su munición Nunca has sufrido una derrota igual Y ahora vuelve a tu casa con humillación Ahora eres mártico, reafregona tu dolor O veterano e infeliz Un incomprendido aquí Nadie en tu cudo más es Deja ya tu cuento de sufrimiento Déjanos vivir en paz Déjanos vivir en paz Deja ya tu cuento de sufrimiento Déjanos vivir en paz